El humorista Coco Legrán está de regreso con uno de sus shows más exitosos durante los últimos años. Es el reestreno de Terrícolas, corruptos pero organizados, cuya nueva temporada vuelve con un humor mucho más contingente, que usted podrá ver desde el próximo viernes en el Teatro Nescafé de las Artes. Así llega Coco Legrán a donde sea citado, siempre relajado, pese a que se encuentra en plena gira con el regreso de su show Terrícolas, corruptos pero organizados. Presentación que por cuatro años ha sacado risa a los chilenos y que esta vez abordará nuevas temáticas sociales. Este espectáculo tiene tres cuadros. El primer cuadro son dos mujeres de 66 años que están haciendo gimnasia en un gimnasio muy pirulo. El segundo cuadro es la llegada del extraterrestre. Y el tercer cuadro es la confesión absoluta mía de decir que el verdadero extraterrestre soy yo mismo, puesto que no reconozco el país donde vivo. Cien minutos de espectáculo del que tampoco quedó fuera el cambio de gobierno. Lesión especial en el primer acto, dedicado a los ministros de Estado. Ellas sienten, son muy pirulas, sienten que este gabinete carece de glamour. Apellidos comunes como Muñoz, Gómez, Peña y Lillo. Deben ser dos personajes chicos, dice una de las piernas. Y la otra le dice, nada, mira, nada que ver, el gabinete pasado era otra cosa. Solmiñá, Que Rásuri, Undurraga, Larraín. Y la otra la mira y le dice, mira, más que gabinete parece que arte vino esta cuestión. Entonces hay bromas que van para lado y lado y funciona muy bien. La gente engancha muy bien con estas dos, estas dos señoras que hacen recuerdo, no solamente de lo que fue el gobierno pasado, sino que también a lo que se enfrentan hoy. Un fresco regreso para este humorista que se inspira en los chilenos y por supuesto en su propia vida. De hecho ya se encuentra trabajando en un futuro show con el que podría despedirse de los escenarios. Es un personaje, es un humorista que se hace llamar el Chaplin Cojo. Y el Chaplin Cojo es porque siento que en este país todo de alguna forma cojea. No solamente los humoristas, todo cojea. Siempre tenemos ese actuar rengo permanente. Un show de alta tecnología y pantallas que complementan su repertorio. Dejarlos invitados para los que no han visto este espectáculo, que no se lo pierdan. Ojalá que vengan con su familia porque es un espectáculo que llega poderosamente al alma de la familia. Por todo lo que nos pasa, todos tenemos abuelos, yo soy uno de ellos. Y también cuento mi realidad, mis cambios, cómo me he sentido con estos cambios al verme ya en una etapa de mi vida final. Un extraterrestre en la sociedad. Así de extraño se siente con los cambios que han ocurrido en la última década. Situaciones que por supuesto lleva a la risa en un espectáculo cuya cita es el 28 y 29 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes.